Nuestro agradecimiento en nombre de los tres concejales que hemos convocado a los medios de prensa por haber concurrido a este espacio que es de todos, es el Consejo Municipal. Y bueno, como verán, somos tres los concejales, pero que pertenecemos a dos bloques diferentes. Por un lado, el doctor Raúl Beltramone, concejal del bloque de la Unión Cívica Radical en Cambiemos. Y por el otro lado, los concejales del Partido Justicialista, doctor Pérez Lindo, y quien les habla, doctora María Cecilia Riva. El motivo de esta conferencia de prensa es plantear nuestra preocupación por un punto que se encuentra en el orden del día, de la fecha. Ustedes saben que todos los jueves nosotros sesionamos a partir de las 21 horas. Y el punto 5 es el despacho 021 barra 18 de la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Es un proyecto de resolución que fue presentado oportunamente por el bloque oficialista. Y que está relacionado a la destrucción de documentación del Consejo Municipal en el periodo que abarca los años 1987 a 2007 inclusive. ¿Por qué nuestra preocupación? En realidad, lo que propone el proyecto de resolución es, plantean la necesidad de optimizar el espacio en el recinto del Consejo Municipal. Y estarían resolviendo la disposición de, o sea, dispondría la destrucción por método de picado o incineración de la documentación correspondiente al periodo que he manifestado precedentemente, 1987-2007, inclusive de la documentación archivada en este Consejo que se identifica como notas recibidas y enviadas, despachos de comisiones, órdenes del día y proyectos. Este proyecto de resolución lleva la firma de dos de los concejales, son tres los que conforman ese bloque. Pero, bueno, nosotros en principio sabemos que cualquier proyecto que se presenta para que pueda ser realmente ordenanza y que se convierta en legislación, debe tener una mayoría, ¿no es cierto? En este caso, nosotros no estuvimos de acuerdo desde un principio porque consideramos que con la destrucción de esta documentación se estaría destruyendo no solamente elementos legales, jurídicos, sino que también gran parte, por no decir la mayor parte de la historia de este Consejo. Y esto sería bajo la responsabilidad de algunos concejales, no todos, porque como verán, si estamos acá y los hemos convocado es porque no acordamos para nada con esta resolución. Y verdaderamente, estandría poniendo en riesgo, vuelvo a reiterar, intereses no personales, sino de toda una comunidad. Aquí se estaría olvidando el trabajo de muchas personas que pasaron por este consejo, se estarían dejando de lado historia de San Carlos. Y tal vez algunos pensarán, son papeles viejos, por supuesto que son viejos, pero su contenido no es viejo. Y parecería que en los días de hoy, donde la cultura del descarte está tan de moda, ya lo dijo el Papa Francisco, todo lo que ha pasado por este consejo, ya hoy no tendría sentido. Lo que nosotros planteamos no es un invento, no es mentira, tiene mucho valor la documentación. Los libros de actas no están incluidos acá, pero ya mis compañeros concejales van a especificar concretamente de qué se trata. Quiero agregar que nosotros estamos abiertos, si hay otra propuesta, porque todavía no se ha sancionado, estamos a tiempo, más allá de que el despacho está firmado, a escuchar qué propuesta harían ellos. Nosotros hemos hecho muchas propuestas, hemos investigado, nos hemos contactado con el archivo de la provincia de Santa Fe. Y eso no es poco. La verdad que cuando la gente del archivo, el director del archivo, tomó conocimiento de esto, sinceramente no lo podía entender. Así que yo los voy a dejar con mis compañeros concejales y para después volver a intervenir cuando ustedes lo requieran y ellos van a ser concretos, específicos y claros, porque la comunidad toda tiene que saber de qué se trata. Gracias. Quiero manifestar algunas cuestiones que podrían sonar a una contradicción. Desde el principio de año y con la nueva presidencia del Consejo Municipal, dada, y así lo manifestaron desde el bloque oficialista, la buena relación existente entre el intendente y la presidencia del Consejo. Por otro lado, este Consejo se ha visto renovado en algunas cuestiones que yo considero que son positivas y un paso importante. El primer tema es la presencia de la puerta. No es un dato menor, este Consejo Municipal a mí me ha tocado ser secretario hace más de 15, 18 años atrás y desde esa fecha siempre venía reclamando una entrada independiente, hoy la tenemos. Y al mismo tiempo, como ustedes podrán ver, hay una renovación completa de todo el mobiliario del Consejo Municipal. No es un dato menor porque el Consejo venía sufriendo consecuencias de tener muebles, la verdad, con muchos años de antigüedad, con documentación, con bastante peso y acumulación de documentación, que venía generando siempre inconvenientes, fundamentalmente a secretaría, en el resguardo y en el archivo de esa documentación. Y hoy nos encontramos un poco con la situación que es un poco inentendible en el sentido de que se ha renovado el mobiliario, tenemos un mueble de primera calidad, de excelente confección y de lugar de guardado y se viene a plantear un proyecto que lo hemos discutido, hemos intentado convencer al bloque oficialista en el sentido de que plantear la necesidad de la destrucción de documento porque no hay espacio físico es realmente inconcebible. En el sentido de que el espacio está e inclusive hay concejales que hasta se han ofrecido como para hacer resguardo de esa documentación, digamos, para que no se destruya esa documentación. Nosotros decimos que, o en mi caso particular, que esto no es una cuestión política, no es un proyecto político, no tiene nada que ver con la gestión municipal, no es una cuestión que pueda generar una traba en el avance de la gestión municipal, simplemente es una cuestión interna del Consejo, pero que dado el carácter, y esto sí lo quiero mencionar, irreversible de la situación, si se llegara a eliminar la documentación, eso es lo que a mí personalmente y creo que a los distintos bloques nos preocupa. Nosotros, hace dos meses atrás, el Consejo sancionó el proyecto de presupuesto, ahora un mes atrás, y en ese presupuesto se prevé la adhesión a una ley Borgonovo, una ley que afecta el funcionamiento desde el punto de vista presupuestario del Consejo Municipal y que nos parece seria y que no funciona en ningún municipio de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, ninguno de los bloques salió a hacer manifestaciones políticas porque son cuestiones que las mayorías, que yo siempre respeto, decidieron un voto de una forma y hay que tomarlo en esa forma, y nadie salió a hacer reclamo, ni queja, ni nada por el estilo, porque consideramos que es una cuestión política y que debe debatirse en el ámbito político. Pero, ¿qué tiene esa norma que digo el presupuesto, que limita el gasto del Consejo Municipal al 2%, que es reversible, mañana otra gestión desde el ámbito del municipio, o la misma gestión, o desde el ámbito del Consejo, puede con una norma revertir esa situación y volver a la normalidad de un presupuesto elaborado por el propio Consejo Municipal. En este caso, lo que estamos hablando de que si se aprobara la norma administrativa interna, la destrucción de la documentación no se puede volver a reeditar, no es que esa documentación es microfilmada y después archivada y guardada. Si desaparece, desaparece definitivamente. Entonces, creo que nosotros sentimos hoy el peso en nuestra banca de la responsabilidad de responderle a la ciudadanía, a todos y a los futuros concejales que vengan, que seguramente van a ser, en mi caso, más jóvenes que lo que en este momento soy yo, y que van a requerir probablemente de documentación que no van a poder encontrar en el ámbito de este cuerpo. Creo que ustedes lo pueden ver a simple vista, que no hay un exceso de documentación, no hay archivo, no son los archivos de tribunales donde vemos que no hay lugar, no hay espacio, sino que tranquilamente con la incorporación de un mueble o utilizando este mismo mueble, se podría mantener la documentación existente. Por último, para pasarle a mi colega, a concejal de Pérez Lindo, quiero decir esto, y lo digo porque fui secretario del Consejo, en la época anterior, a los últimos 7, 8 años, los mensajes del Ejecutivo, los vetos, los proyectos de ordenanza, todos se incorporaban en una carpeta de ingreso y no se separaban en una carpeta de proyectos junto con notas enviadas. Entonces, si nosotros eliminaríamos esa documentación, vamos a eliminar la mejor documentación que realmente puede no tener importancia, alguna nota de invitación de alguna entidad, algo por el estilo, pero al mismo tiempo vamos a estar eliminando planos, proyectos, historia del Consejo Municipal, la historia de cómo se hizo el pavimento en la ciudad de San Carlos Centro, cómo fueron los niveles de cloaca, un montón de documentación que puede quedar reservada en la municipalidad, pero que el ámbito del Consejo, que es un organismo independiente, no lo va a tener. Por eso la preocupación y el llamado de atención que hacemos, primero públicamente y segundo al resto de los concejales, para que evaluemos alguna alternativa que nos permita salvaguardar esa documentación y utilizando el mobiliario nuevo que gracias a Dios tenemos. Indudablemente ratifico lo que bien decía el concejal Beltramón, esto no es una cuestión política, sino que es una cuestión, y lo quiero aclarar, institucional. Representamos espacios políticos diferentes, ideologías diferentes, tenemos posiciones diferentes entre la concejal Riva, el concejal Beltramón y quien habla, pero en esto me parece que como concejales, y lo celebro que sea así, nos encuentra unidos, tratando de preservar la institucionalidad y el respeto del funcionamiento del Consejo como órgano de la democracia. Yo voy a ser bastante tajante con algunas consideraciones, me parece que indudablemente está en juego el patrimonio histórico de este Consejo Municipal, está el trabajo de un montón de concejales que provinieron de diferentes ideologías, de diferentes historias, con diferentes trabajos que han hecho acá, después la comunidad ha valorado oportunamente si lo consideraron valioso o no el trabajo que han realizado, pero forma parte de la historia de este Consejo Municipal. Esa historia del Consejo Municipal consta en documentación, que como bien decía, no solo tiene importancia desde el patrimonio histórico, sino también desde lo jurídico y desde lo legal. Como bien decía también el concejal Beltramón, el día de mañana quienes nos suplanten a nosotros, porque vale aclararlo y me parece que es tan simple que no debería ser necesario aclararlo, pero creo necesario hacerlo. Digo, los funcionarios políticos pasamos, los dirigentes estamos en un momento, dejamos de estar, vienen otros afortunadamente, la democracia posee ese elemento tan importante de la renovación y verdaderamente nos parece importante poder dejar bases a quienes vengan luego. No quiero el día de mañana yo irme a este Consejo Municipal sin al menos haberme manifestado de que no estaba de acuerdo con que se elimine gran parte del archivo, que puede ser quizás hasta la mitad del archivo de este Consejo Municipal. Estamos hablando de muchísimos años. Dos o tres consideraciones. La primera, que es la más visible de todas, no es una cuestión de espacio. Basta que solo giren las cámaras hacia la derecha o hacia la izquierda en el caso de ustedes, para poder observar que no soy buen medidor, pero quedará aproximadamente un metro y medio en el cual se puede incorporar un nuevo mueble donde depositar carpetas, carpetas como estas, que no nos pertenecen a los concejales, sino que pertenecen a la comunidad. Digo, todo lo que está acá en el Consejo Municipal es público. Cualquier sancarlino que se quiera acercar tiene derecho a poder acceder a estas carpetas o a cualquier otra porque le pertenecen a ellos, no nos pertenecen a los concejales. Y de avanzarse en lo que quieren avanzar no habría segunda oportunidad. Digo, una vez destruida ya no habría alternativa. Dos o tres consideraciones importantes porque es necesario aclararlo. La primera, esta documentación no está digitalizada. Sí, una vez destruida no hay posibilidad de volver a acceder a la misma. No consta en ningún lado, no existe en el sistema y tampoco, y esto también es importante aclararlo, en el caso de las notas recibidas y enviadas no figuran en las actas de las sesiones. Simplemente se menciona que hay un punto de discusión de notas recibidas y enviadas, si no hay ninguna consideración en alguna sesión respecto de eso, se pasó ese tema y verdaderamente de eliminarse, y esto es importancia aclararlo, no van a constar en ningún lado. Bien se decía, ¿qué son las notas recibidas y enviadas? Hoy por hoy se ha trabajado y se ha mejorado muchísimo en los últimos años y se intenta perfeccionar un poco más el trabajo dentro de las limitaciones que tenemos. Tenemos una sola secretaria que trabaja muy bien y de forma muy dedicada, pero no tenemos expedientes legislativos, en el cual cada tema que ingresa tiene su propio expediente, como puede ser en el Congreso de la Nación, o en la legislatura de la provincia de Santa Fe, o seguramente en los consejos municipales de las ciudades más grandes. Todo queda remitido en las carpetas, y antes era más así todavía, con lo cual, rendiciones de cuenta que hacía el Ejecutivo, solo geaba mientras estaban haciendo y exponían mis compañeros concejales, renuncias de concejales que oportunamente daban sus fundamentos, notificaciones de temas que se han aprobado, rendiciones de cuentas de las instituciones con las que el municipio calabora desde hace muchos años, todo consta acá. Y todo esto se perdería. No hay, y esto no es menor, una ordenanza respaldatoria que haya sido fruto del debate, donde se haya determinado por qué el plazo que se determinó a 10 años. Es una cuestión discrecional que se ha ocurrido, no sabemos cómo, pero no existe una ordenanza con fuerza de ley que respalde esta decisión, se busca hacer meramente con una resolución que como hoy se aprueba con 10 años, mañana, y conteniendo las mayorías que las han impuesto en este tema particular, mañana pueden considerar que sean 5, no 10, porque consideran que fue un error 10 y vuelven a eliminar nuevamente 5 años más. Es verdaderamente peligroso y es muy grave, dependiendo, digo, sea quienes sean los concejales de turno. Y una cuestión que es absolutamente nada menor, no hay en este caso una determinación cualitativa, no se está analizando qué documentación salvar y qué documentación no. En algún momento, más con ansias de chicana política, el presidente sugirió a los bloques de la oposición si queríamos sentarnos y separar la documentación que no sería eliminada, y que nosotros elijamos qué documentación no querían eliminar, porque si plantean eso entiendo que querían eliminar absolutamente todo, que es lo que quieren hacer. Primero que no era una cuestión de competencia exclusiva, digo, de los concejales, sino que tiene que ser fruto de los concejales de la oposición, fruto de un trabajo de consenso que no existió y que no va a existir si esto prospera. Seguramente la concejal Riva, que fue puntualmente quien tuvo mayor incluso comunicación con el CIPAR, con el archivo de la provincia, podrá ampliar algunas cuestiones respecto de los métodos de preservación. Pero quiero ser con esto, sí, yo le voy a cerrar una aclaración más o dos puntualmente. La primera, ¿cuáles fueron las cosas que propusimos en este poco más de mes y medio que tuvo este tema dentro del Consejo Municipal? Como bien se dijo, propusimos primero incorporar un mueble, porque no hay un problema económico. Y esto lo aclaro yo en mi carácter de presidente saliente del año pasado, al momento que yo dejo la presidencia del año pasado, había en fondos que ya quedaban, digo, reservados luego de finalizar el mes de diciembre del año pasado, 48.403 pesos, a los cuales se le incorporaron luego 4.167 del mes de diciembre del año pasado, y luego el intendente gira en compensación fondos que no me había mandado a mí como presidente durante el año, que lo mandó cuando ya ingresó el actual presidente de 8.177. Estamos hablando de 60.747 pesos que obraban en el fondo del Consejo Municipal del año pasado. Imaginemos si con eso no bastaba como para poder incorporar, reitero, un mueble más. Es insólito que estemos haciendo conferencia de prensa por un mueble. En segundo lugar, en lo que va de este año, ya se han girado más de 25.000 pesos destinados a inversiones. Cabe aclarar que el mueble que se hizo no lo abonó el Consejo, nos han dicho que lo abonó el Ejecutivo. Del Consejo no se han emitido cheques, por lo que uno pudo observar para el pago de ese mueble, con lo cual ese dinero estaría disponible. Entiendo que también con ese dinero se podría tranquilamente hacer eso, está la voluntad de no querer hacerlo. No termina acá, no encontramos consenso en eso, propusimos pedirle un espacio al Ejecutivo. Hay muchas dependencias municipales, se podría depositar ahí, tampoco tuvimos aceptación. Propusimos convocar a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas para no llegar a esto, y que intenten mediar. Tampoco fue aceptada esa alternativa, y llegamos prácticamente a la cuestión última de proponernos como ser guardadores o resguardo de la documentación, para que no se elimine. No sé, la teníamos los concejales en nuestras casas, si era necesario. Pero que por favor comprendan que no la deben, ni la debían eliminar, no lo han hecho, seguramente lo intentarán hacer. Y con esto sí voy a cerrar. Lo que a mí más me preocupa personalmente, y lo voy a hacer también en nombres propios, son los cambios de posturas en este Consejo Municipal. El proyecto no es que no se trató en este mes y medio, por una cuestión discrecional de patearlo para adelante, sino que no había consensos en este cuerpo. El proyecto ingresa, firmado por los concejales Gessner y Plasensotti. La concejal Terizoto plantea, por más de haber sido incorporada en el orden del día, que ella no lo firmó porque no estaba de acuerdo, eso se dijo en reunión de comisión, y luego se asintió en una sesión de este cuerpo. La concejal Terizoto mantuvo esa posición durante más de un mes, diciendo que ella no estaba de acuerdo con el proyecto, y que por ese motivo no iba a salir. Yo incluso como integrante de la comisión de gobierno propuse el rechazo, no se animó seguramente en ese momento a acompañarlo, pero esa posición de negativa se sostuvo hasta la última reunión de comisiones del día martes. Por primera vez cambió su postura, dijo que le habían dicho que no había riesgo institucional, y eso le bastaba como para poder aprobarlo. Lo planteo como una cuestión de gravedad por los cambios de posturas, que no es la primera vez que ocurre, pero de un martes a un jueves hay cambios de posiciones. Seguramente, si estamos discutiendo quizás una cuadra más de ripio, una cuadra menos, no afecte la institucionalidad del cuerpo y sea una discusión política. En este caso, cambios de posturas así, tan abruptos, sin fundamentos, verdaderamente desde este lugar y esta banca, y hablo incluso en nombre propio, me preocupan de sobremanera porque es muy difícil trabajar de esa manera, y reitero, esto no es político, sino que es institucional. Anhelo que a partir de este llamado al diálogo, y sobre todo evitar que las consecuencias sean mayores, puedan entrar en razón los concejales del oficialismo y puedan preservar esto, que reitero, con esto cierro, no es de los concejales, es documentación que le pertenece a toda la comunidad.